¿Cómo se llaman, Johanna? ¿Los determinantes posesivos o cómo lo llaman? O los adjetivos posesivos. Yo le llamo determinantes de toda la vida. Bueno, primero están los pronombres, que son I, you, he, she, it, we, you y they. ¿Eso son los verbos? No, ¿cómo van a hacer los verbos, mía? Son los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, vosotros y ellos. Y ahora hay unos determinantes que se ponen delante de los nombres para indicar de quién es. Mi coche, tu coche, su coche, nuestro coche, vuestro coche, su coche, de ellos o de ellas. En inglés son My book Mi coche Tu libro Your book A ver, decirme cosas que pone que no sean book. De he, se dice su es, his, cuando es masculino. His, ¿cómo? Puzzle ¿Cómo? ¿Eso qué es? Puzzle Ah, puzzle 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 En inglés, puzzle She is her Su, venga, decirme otra cosa Más divertido Hair, hair Her, hair Su pelo Su cola del perro It's tail Te puede arreglar el pelo con una cola In a tail Alejandro, estate quieto y atiende, por favor We Our Nuestro qué Nuestro perro Our dog Vuestro Vuestro What Vuestro qué Car Car No le voy a decir car Car no es Car Carmen Carmen Transforma Transforma Y de ellos es Their Their ¿Qué? Their Cats Cats Su gato Su gato Entonces esto sería Mi libro Tu libro Su puzzle Su pelo Su cola Su perro No Si Nuestro perro Vuestro coche Y su gato De ellos Tail Tail El ponytail Es cola de caballo Cuando te agarras el pelacín Eso Pero ponytail Es cola de caballo En inglés Cuando te pones el pelacín Yo no puedo Entonces Joana Ya te pusieron preguntas Como Where is Where is No Te ponían por ejemplo He is John Y luego te ponían No sé qué Sister Is Anne Entonces aquí ¿Qué pone? Él es John Su hermana Es Anna Her No ¿Ves? Ahí Ahí Es lo que tú no habías pillado Es que se refiere a Juan Y Juan es masculino Entonces aunque la hermana sea femenino Tú tienes que poner esto en masculino Su hermana De Juan Es Anna Por ejemplo Si yo pongo Cheese Joana ¿Tienes hermano o no? Hermano o hermana Brother ¿Cómo se llama? Charles 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 Entonces Entonces aquí ¿Qué pondría? Her Her Cuando es hermano Is Cuando es hermano Bueno No No Depende de quien sea Si es de Juan Es his Y si es de Joana Que es una niña Es her Depende del sexo De quien sea Por ejemplo It's Zafira Que es mi perra It's tail Is white ¿Qué pongo? Uy It's ¿Quién lo ha dicho? ¿Tú para qué lo dices? ¿Tú qué has pensado Joana? It's It's Porque se refiere a la perra Se refiere a la perra Zafira es la perra ¿Ahora lo tiene más claro o no? Que ya te equivocaste en dos o tres Y no quería ¿Qué es lo que se refiere a la perra ¿Qué es lo que se refiere a la perra ¿Qué es lo que se refiere a la perra ¿Qué es lo que se refiere a la perra ¿Qué es lo que se refiere a la perra ¿Qué es lo que se refiere a la perra